Se ha creado un campo tecnológico llamado Smart Farming o Agricultura Inteligente, donde se fusionan diferentes tecnologías como Internet de las Cosas, sensores, robótica e inteligencia artificial, para ejecutar los procesos agrícolas de una manera automática y efectiva, y en espacios optimizados. 5. Soldados y pilotos militares. La tecnología es una herramienta muy importante en el campo militar. Inclusive, muchas de las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria como el Internet, GPS, hornos microondas y computadoras, han sido inventados para ser aplicados en el campo militar. Se espera que en el futuro se creen más tecnologías y se utilicen más ampliamente las tecnologías actuales como robots y drones autónomos en el campo militar. Esta tendencia hará que cada vez se requieran menos cantidad de soldados y pilotos que participen en las operaciones militares. En el pasado, las guerras las ganaban los países que tenían la mayor cantidad de soldados, pero actualmente, estas son ganadas por los países que tienen las últimas tecnologías. 6. Personal de imprentas y editores de publicaciones. La industria de periódicos y revistas impresas están perdiendo su mercado día a día. Las nuevas generaciones se enteran de las noticias a través del Internet o a través de las publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter. Debido a esto, la industria de los periódicos y revistas han encontrado los medios digitales como su forma de sobrevivir. Y no es solo el mercado de la prensa escrita, los libros impresos también están perdiendo su terreno, ya que están siendo reemplazados por libros electrónicos y cursos virtuales en Internet. Se puede decir que todavía existen algunos productos que requieren de imprentas como los panfletos y pancartas, pero inclusive, estos medios están perdiendo mercado debido al crecimiento de la publicidad en Internet y redes sociales.